¡Un, dos, tres! ¡Ey! Hola, yo soy Ashley Viviesca, tengo 15 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, mi nombre es Ariana Quintero, tengo 13 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Isis Velasco, tengo 16 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, mi nombre es Ariana Chacón, tengo 16 años de edad y soy aspirante oficial a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Adriana López, cuento con 14 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Valentina Bastos, tengo 15 años y soy aspirante oficial a Princesa Fizz 2023. Hola, yo soy Valerie Méndez, tengo 16 años y soy aspirante oficial a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Camila Rodríguez, tengo 16 años y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Nerimar Pérez, tengo 17 años y soy aspirante oficial a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Kylie Colmenares, tengo 15 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Ashley Martos, tengo 16 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Hola, soy Verona Capra, tengo 17 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz 2023. Mi nombre es Camila Arellano, tengo 15 años de edad y soy aspirante a Princesa Fizz.